Es una cumbia típica de los salvadores, salvadoreñas, y bateras del salvador. ¡Ajúrame! Son las marinas que lindas son, que me han robado el corazón. Tanta bonita para besar, y yo no sé con quién amar. Esas tendrás con su caminar me hacen de vida. Son rosas de un jardín de amor, que alguien blanjó. Esas tendrás con su caminar me hacen de vida. Son rosas de un jardín de amor, que alguien blanjó. ¡Oh, oh! ¡Jubia! ¡El salvador! ¡Vamos a mover la cintura y la cadera así! ¡Oh, oh! Salud a las reyes que lindas son Que me ha robado el corazón Tanta poquita para besar Y yo no sé a quién amar Que se hacen las cosas y caminar Me hacen de ir a Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Esas sueñas con su caminar Me hacen de ir a Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Estas sueñas con su caminar Me hacen de ir a Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Estas sueñas con su caminar Me hacen de ir a Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó 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 Esas sueñas con su caminar ¡Muchas gracias!